Temperaturas agradables se esperan esta semana, pues el mercurio subirá hasta alcanzar el jueves 27 grados de máxima y 9 de mínima. Unas temperaturas que, como sucediese la semana pasada, se prevé que desciendan al acercarse el fin de semana. Las precipitaciones intermitentes. El martes se prevé un día nublado, al igual que el viernes, pero el resto de días se esperan cielos despejados. Las rachas de viento continuarán rondando entre los 10 y los 15 kilómetros por hora durante toda la semana. Los cielos despejados marcarán este lunes. Tras una madrugada donde el termómetro se quedaba a 0 grados, a primera hora de esta tarde se alcanzarán los 19 grados. Las rachas de viento pasarán de 15 kilómetros por hora a 10. Mañana se espera un día nublado, con probabilidad de precipitación de hasta el 35%, hasta media tarde, cuando el cielo se despejará. Se prevén temperaturas mínimas de 3 grados sobre cero y máximas de 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.